Música Para bailar la papa se necesita, yo no soy marinero Marinero, marinero, marinero Soy zaneta, soy zaneta, ay ya da si zaneta Música Queñan ya va tarde 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 Muiñan ya va tarde Bajayo Bajayalo Bajayo 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 Moussa Moussa Abibak?? Niemba soapwaisa mamammur la gapapa Bering lecep kunyur alkaadil lecep banyul May nyancu Moussa ta ney nyancu Kokol moussa Nganyip 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 ¡Gané! 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 Chalice 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 ¿Qué es eso? Yopalema, yopalema, habibatukai nike, moli adama, ayza cansa mawagi, koroto bagi, konyakiongi nire, madiyo manmanyome go, musati ni saldike bagi, yekaha, shagikorokura nani, mamatukajome, asu, mamatukali apumali, konyakiongi nire, 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 konyakiongi nire ¿No? ¿No?